Bueno que están dando, espero que estén bastante bien, estoy lo que diciendo, un video diciéndoles que feliz navidad Básicamente estoy haciendo esto señores, quería hacer un vlog, quería enseñarles mi cara, ya saben, muchos ya me conocen básicamente Porque ya saben que todos los viernes hacemos directo o 2.0 y tal, pero les quiero comentar de que pues si, o sea, iba a hacer un video Diciéndoles que feliz navidad y todo eso, les voy a agradecer todo, que es lo que estoy haciendo, pero básicamente les quiero explicar esto Y por nada, lo que pasó es que es Josh on the 5, ya saben que en estas épocas pues vamos con la familia y tal Yo en el caso fui con mis abuelos, el caso es que dejé la tablet allá y no me traje la tablet, solamente me traje mi teléfono Y estoy grabando con eso con mi teléfono y espero que el audio se escuche bien, le conecté los cascos que uso para grabar Pero pues no sé si se esté escuchando bien, así que por nada chicos, básicamente es eso, la cámara es una mierda Por lo cual voy a editar como si fuera una noticia y por nada, espero que les guste este pequeño video La intención es lo que cuenta, siempre he dicho yo eso y pues ya saben después, tal vez después les haga un video, un videoblog Es más, lo prometo, voy a hacer un videoblog contestando preguntas y respuestas, así como escuchan Pero ya pues ya que tengamos tiempo, ya saben que ahorita es época de fiestas, maldita sea, bailen todos Bueno pues antes de todo les quiero comentar de que pues gracias, gracias por todo lo que han hecho por mi La verdad que se agradece bastante, de que pues en todos los videos estén apoyando con su like, lo estén viendo La verdad que se agradece, yo sé que mucha gente pues realmente pues le da pereza dejar su like O simplemente se los olvida, yo los, yo sé o sea incluso a mi a veces me pasa que me encanta un video O simplemente quiero apoyar al youtuber y pues lo veo y a veces me pasa dejar el like Pero nada, simplemente era eso, decirles que gracias por ver los videos, gracias por apoyarlo con su like Gracias por comentar, gracias por siempre estar ahí, que siempre, como les digo, es importante de que pues estén apoyando básicamente Y bueno chicos, simplemente era eso, decirles que gracias, 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 espero que se la pasen muy bien con su familia Que esta época es básicamente de fiesta, maldita sea, es época de bailar y todo eso La verdad que está bastante bien de que se pues se diviertan básicamente, tirar huetes aquí en donde vivo yo Se usa mucho eso, tirar fuegos artificiales y todo eso, pasearte y está muy bien, o sea está bastante bien Aparte, época de engordar, que bien, no pues como les decía El caso es ese que pues espero que se la pasen bien, que se la pasen bien este increíble día con su familia Que hoy es nochebuena, nochevieja, como muchos lo conozcan O no sé cómo se dice, creo que nochevieja es un día antes de año nuevo El caso es que estoy un tonto, el caso es que sí, creo que ahora es el día nochebuena El caso es que hoy, pues mañana es navidad, o sea, hoy en la noche es navidad O sea, es algo raro, el caso es que hoy es el día Pero el caso es que es lo que les quería decir, que gracias, gracias por todo señores La verdad se los agradezco bastante Que estén ahí soportando mis tonterías dentro de los videos Ya saben que hacemos review pues de un poco a otro nivel O sea, a mí me gusta hacerlas un poco entretenidas Básicamente con mis tonteras, que cuento día a día Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado Que me aguanten todo el año, la verdad que se agradece bastante De que toda esa gente pues me esté siguiendo Y últimamente pues la verdad estamos pues Que pongo una meta de likes y llegamos Y todo eso la verdad que se agradece bastante De que finalmente pues no me dejen abajo Y siempre estén apoyando, la verdad que me quedo sin palabras Y bueno chicos, simplemente era eso Decirles que gracias, que se la pasen bien Ya saben que en las épocas de este que estamos viviendo Básicamente es tiempo de pues Pasar a la bien con nuestros amigos Con nuestra familia Y disfrutar los días que ya saben que pues Vida solo hay mente y una Y lo importante es pues Vivir y vivir y vivir y vivir feliz Feliz con tus amigos Que pues te la pases bien básicamente Ya sabes que pues lo más importante son los regalos O sea, es lo más importante No se crea, no se crea Lo más importante es la familia Pásala bien, ya saben que Espero que Santa Claus le traiga lo que ustedes deseen Así que pues nada chicos Ya saben que Gracias, gracias, gracias por todo Ya saben que yo se los agradezco infinitamente Por estar ahí siempre pidiendo las cosas Incluso a veces pues se me pasa Incluso a la serie no la he traído Básicamente porque uno se arrasca en el mundo Y yo estoy solucionándolo Pero próximamente ya estarás trayendo la serie Básicamente por eso es que he estado subiendo más Minecraft online y todo eso Pero pues nada Espero que les guste señores Espero que pues les guste este 2015 Fue un 2015 con grandes éxitos No sé si sepan Pero yo empecé el año con mil suscriptores Y llegamos a una pues cifra no muy grande Pero es una cifra O sea, 160 mil suscriptores 160 mil androides La verdad Muchísimas gracias Y bueno pues antes de todo les quería comentar De que gracias, 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 gracias Y gracias Así que pues nada chicos Muchísimas gracias Y ya saben Si quieren alguna pregunta hacerme Cualquier cosita Ya saben que mi Twitter siempre está en la descripción Ahí es donde contesto siempre Es que se me hace muy feo O sea, se me hace muy feo Que yo comente Comente en cinco comentarios Aquí en los videos Y no contestarle a toda la gente O sea, yo sí Es como me han pedido Hazme promo Yo sí Algún día hago promo Le voy a hacer a todos O sea, es que Se me hace muy feo Solamente a uno y a otro O sea, yo quiero apoyar a todos O sea, todos son iguales Para mí Todos son parte de la familia Todos son androides Igual que como tu papá Ve a tu hermano y a ti O sea, es siempre Si no tienes hermano Pues no importa Pero el caso es que Es eso O sea, siempre Todos son iguales ante mí O sea, no es que sea el Dios El caso es que Solamente digo eso O sea, solamente digo eso Que nadie es más que nadie O sea, todos somos iguales Y solamente Y a todos los quiero un montón Ya saben No, no No quiero más a nadie O sea, todos los quiero igual Y es un montón O sea, ya no se puede más El caso es que yo los quiero un montón Y pues eso Les quería decir O sea, se me hace muy feo Que yo comenté a algunas personas Les contesté a alguien Y a alguien no Yo pienso Yo pienso que a mí A mí no me gustaría que Con muchos youtubers Que comentan a otra gente Y a los demás No les comentan Que les vale cacahuate Les vale cacahuate La demás gente Pero pues no Soy así yo Yo a todos los que me comentan Yo les contesto Pero es imposible En estos momentos Básicamente Porque es un montón De comentarios Que me llegan al día Pero pues eso Simplemente es eso Si me quieren hacer alguna Algún Una fotito Algún regalo Que me quieran hacer Pues ya saben Mi twitter está en la descripción Básicamente Pues sí Gracias Gracias por todo La verdad Yo se las agradezco infinitamente Muchísimas gracias Andorides Ya saben que Pues sin ustedes No estaría aquí Básicamente Un canal Se compone de suscriptores Y una persona Que sube los videos Y básicamente Yo formo una parte Y ustedes la gran parte Que pues son mi público Así que Bueno chicos La verdad Muchísimas gracias Yo siempre he dicho Que no somos un canal Somos una familia Y pues nada chicos La verdad